A pocos días del arranque oficial de la campaña para elegir al nuevo alcalde de Tecpan, el PRD de Tecpan celebró con pastel y buenos augurios el 29 aniversario de su fundación a nivel nacional. Acompañados por el aspirante a la alcaldía de Tecpan, por la coalición Guerrero al Frente, Yacir Deloya Díaz, integrantes de su planilla como la candidata síndica Magno Guadalupe Ríos y los candidatos a regidores Valentín Gutiérrez y Rosa María Barca, el ex precandidato Luis Enrique Ruiz Antonio y el dirigente municipal del PRD Juan Hernández Cuevas partieron un pastel de cumpleaños con la insignia de su partido político. En entrevista para CN6 Noticias, el dirigente Juan Hernández comentó que el PRD continúa siendo el partido que apoya a los sectores más desprotegidos y prueba de ello han sido las alcaldías logradas y causas populares en este municipio de Tecpan, con lo cual van a buscar el triunfo el próximo 1 de julio. El PRD desde sus inicios ha sido un partido que ha luchado por la gente que menos tiene. Ha habido altas y bajas, pero sigue siendo un pilar, un bastión en México, el partido de la Revolución Democrática. Hoy estamos cumpliendo 29 años de su creación. Hicimos este pequeño acto, ¿sí? Porque tenemos enfrente las campañas y hay un desgaste que se viene encima. Sin embargo, no quisimos pasar desapercibido este día. Decirle a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y a los que estuvieron con nosotros que entiendan que este partido es el partido que ha defendido todas las causas populares. Que eso lo registra la historia a 29 años de su creación. Y más satisfactoriamente para nosotros que hay quienes en la lucha por fortalecer este partido dieron su vida. Y creo que a muchos se les ha olvidado, repito, a muchos se les ha olvidado este sacrificio que hicieron nuestros compañeros y que por conveniencia propia se han ido del partido. Que les vaya bien, somos respetuosos de sus propias convicciones. Pero aquí estamos, aquí está la militancia, gente con quien nos hemos formado desde hace muchos años y nuestras convicciones son firmes. Yo siempre he dicho y le seguiré diciendo que el día que Juan Hernández se retire de la política se va a retirar del PRD, pero para ya no hacer política. Hernández Cuevas refirió de manera puntual que quienes se han ido del partido se han ido por propios intereses pero puntualizó que el PRD también ha recibido personas de otros partidos políticos. Algunos se fueron al PRI, otros se fueron a Morena, pero también así como se han ido, se han venido con nosotros. Nosotros ahora tenemos gente que militó en el PRI, está con nosotros, porque ven un buen proyecto, porque ven que el partido les ha fallado. Y otros más están esperanzados que con el triunfo de Andrés Manuel, sus ojitos los vean y le dicen, te vamos a poner de secretario o ministro de X. No es así. En la política hay que tener firmes sus convicciones y todos los chapulines solamente andan buscando sus propios intereses, porque este partido siempre ha luchado por la gente que menos tiene. Los gobiernos que han emanado del PRD en Tecpan, por lo menos si no hicieron todo lo que se tenía que hacer, pero no se avergüenzan que en su gobierno hicieron mucho más que otros gobiernos. De igual forma, el aspirante a la alcaldía, Yacir de Loya, quien casi tiene los mismos años que el partido que hoy lo postula para la presidencia de Tecpan, declaró que es una persona de convicciones y que no defraudará a quienes han confiado en este partido político. Nosotros nos sentimos muy contentos, hoy en el PRD hay un excelente y extraordinario ánimo, hoy se están cerrando filas, hoy estamos buscando otra alternativa para el municipio de Tecpan de Galeana, y qué mejor que una pequeña muestra de solidaridad, de afecto, de unidad, aquí en el partido, hoy festejando el 29 aniversario de este partido. Le puedo decir a las personas que yo soy un hombre de convicción, soy un hombre que tiene vocación política. Si somos observadores, el partido de la Revolución Democrática es incluyente, y este partido se formó a base de lucha, a base de sangre, a base de mucho sudor y mucho esfuerzo, y es lo que caracteriza a tu servidor, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, y hoy vengo aquí a fortalecer los trabajos, a contribuir con lo poco o mucho que pueda, y vengo a ser incluyente con todas las expresiones que a veces no compartan la misma idea que tu servidor, pero... Finalmente los PRDistas partieron pastel y degustaron antojitos mexicanos para celebrar este día especial desde sus oficinas municipales en Tecpan. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.